Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de seminarios de posgrado organizado por la Facultad de Agronomía de la ULPAM, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la ULPAM, el INCITAP y el INTA. En esta ocasión los disertantes son el doctor Gustavo Bertotto, el doctor Mauro Bernardi y el estudiante Juan Manuel Losarcos, estudiante de geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El tema de hoy es diseño de un vehículo autopropulsado para la búsqueda de túneles de lava en la luna. Agradecemos a los disertantes por esta propuesta, por aportar a este ciclo de seminarios. Agradecemos también la presencia de Antonella Iturri en representación de la Facultad de Agronomía, del INCITAP y también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y obviamente a todos los presentes que se hicieron en el tiempo para poder acompañarnos y seguirnos en simultáneo por el canal de YouTube. Así que bueno, no sé Antonella, si querés decir algunas palabras o si no, arrancamos con los disertantes y bueno, espero que les sea productivo a todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Diego, la idea es un poco contarles en qué se estuvo trabajando estos últimos meses, formando parte dentro del equipo de Space VTech en el desarrollo de estos vehículos autopropulsados. Y un poco mi idea es contarles no solamente las etapas de la competencia en sí, sino también mostrarles el desarrollo ingeniería que hay de fondo en este proyecto y también un poco la validación de emisiones que hicimos en el oeste de la PAMP. Bueno, primero que nada también contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Juan Manuel Losarcos, yo tengo 24 años y estoy estudiando geología en la Universidad Nacional de la Pampa. De hecho, estoy casi finalizando mis estudios, por suerte. Estoy en la etapa de hacer mi tesis de grado. Y bueno, yo empecé a participar en este proyecto como geólogo, podríamos decir, dentro del subsistema de geología en octubre de 2020, y anotándome en esta competencia y demás con el resto de estudiantes y jóvenes profesionales de Argentina, y que me llevó no solamente a un gran crecimiento personal, aprendizaje y demás, sino también a la posibilidad de conocer a muchas personas y tener contacto con muchas personas reconocidas en el mundo. Así que bueno, para contarles, Space Vitech, nuestro equipo diseñó el Moon Rover, conocido como Robertito, que fue el ganador de la competencia. Bueno, la competencia está organizada por Open Space, que es una empresa internacional que abre sus puertas e invita, digamos, a jóvenes profesionales del mundo, a pensar en grande, a ver que el espacio no está tan lejos como se cree, y a poder, digamos, realizar proyectos de alta tecnología y desarrollo científico de muy alto nivel. Entre las distintas categorías que Open Space abre en sus competencias, tenemos al desarrollo de un Moon Rover, como se ve en la imagen que tengo acá a mi izquierda, que es un Moon Rover, en muy pocas palabras, un Moon Rover es un vehículo, que puede ser tripulado o no tripulado, que circula por la superficie de la Luna, con una misión en particular. El que vemos aquí en la imagen es un Moon Rover utilizado por NASA en el Apolo 15, que cumplió su misión, digamos, de transportar astronautas, equipamiento, y también el muestreo de rocas que se extrajeron, digamos, en esa misión. Como toda competencia, no todo es color de rosa, sino que tenés que cumplir ciertas cuestiones, ciertas limitaciones y bases y condiciones, entre las cuales destaco que, bueno, cada uno de los equipos que tenía que anotarse, quería anotarse en esta competencia, los integrantes de ellos tenían que ser jóvenes profesionales menores a 25 años de edad. La idea, un poco, es incentivar a que los chicos salgan del ámbito universitario y puedan, digamos, anotarse en estas competencias de alto nivel de desarrollo científico. Con respecto al Rover en sí, la única limitación importante a todo nivel, podríamos decir que era la limitación en peso. El objetivo de la empresa es que los participantes elaboren proyectos menores a 2 kilogramos en peso. Ustedes me van a preguntar por qué algo tan chiquito y tan liviano si va a ir hasta la Luna. Esto es porque, bueno, mandar un kilogramo de materia a la Luna vale entre un millón y un millón y medio de dólares. Entonces, un poco, la idea es que los proyectos sean baratos, entre muchas comillas, y que también sean de fácil accesibilidad para restos de empresas o de universidades. Porque acá también es cuando les pregunto a ustedes, y si yo los invito a pensar y les digo, ok, pensemos un poco en los planetas, en los viajes espaciales, en Marte, en Saturno, en lo que sea, automáticamente, seguramente, piensen en la NASA o en la Agencia Aeroespacial Europea o en algunas pocas empresas y personas. Un poco el objetivo de Open Space es participar de una nueva idea a nivel ciencia que es democratizar el espacio, ¿no? Que todo el acceso a tecnología, el acceso a conocimiento espacial, no sea de unos pocos, sino que empiecen a participar más estudiantes, más profesionales, más naciones. Por eso que no solamente la limitación del peso, sino también de proponer que el rover esté construido en base a componentes comerciales. Es decir, un componente que yo pueda comprar por Mercado Libre. A ese punto, digamos. Bueno, ahora que estamos más o menos entendidos de cómo fue la idea de Open Space, en qué contexto estamos, les comento, bueno, esto que les decía anteriormente, a mí me invita un amigo que conocí en YPF a participar de este grupo, en ese entonces, fue octubre de 2020, hace bastante poco, y nos comentaron, bueno, que teníamos como ciertas etapas dentro de la competencia que teníamos que respetar. El primer deadline fue la presentación inicial, en la cual teníamos que entregar un entregable de cinco hojas para ver si Open Space nos daba la bandera verde para poder participar de esta competencia. Teníamos tiempo hasta el 31 de diciembre. Bueno, una vez pasada esa etapa, pasamos a lo que sería el cuarto de final, que teníamos tiempo hasta el 3 de febrero para entregar, que en este caso era otra vez un entregable, pero sin límites de hoja, y un video de tan solos dos minutos explicando cuál era nuestra idea, nuestro proyecto. Ya pasando para semifinal, en este entonces tendríamos que presentar a la escura de Open Space una presentación muy chica, de tan solos siete minutos, más tres minutos de pregunta y respuesta, y nuevamente un entregable, un informe, avalando todo lo que se dice. Y aquí es como que se hace un quiebre en la competencia, porque empieza la etapa de ingeniería fina. La idea de Open Space es que a partir de la semifinal poder brindar mentoreo especializado de gente muy reconocida en el ámbito aeroespacial y tecnológico del mundo. Por ejemplo, a partir del 17 de marzo nos empezamos a juntar con gente, por ejemplo, de NASA, de Globan, de Lujen Martín, para que tengan una idea, un día estábamos hablando con el diseñador de autos de Lamborghini, y nos estaba diciendo qué opinabas sobre el diseño de nuestro proyecto de Robertito. Así que bueno, un poco, nada, increíble, ¿no? Cómo empezás a contactar con gente, empezás a aprender, ¿no? Porque de eso se trata, hasta finalmente llegar a la última etapa que en la misma tendríamos que entregar nuevamente un informe lo más detallado posible, y tuvimos que hacer una presentación para el jurado de Open Space de media hora, más 15 minutos de preguntas y respuestas. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué pensamos en la Luna? ¿En qué contexto se encuentra el mundo para decir la Luna es el objetivo? Hay una especie de carrera nacional, internacional, de diversas empresas y otras instituciones, por ver cuáles son las primeras personas, cuál es el primer organismo en establecer un establecimiento en la Luna. El objetivo es para llegar en 2030 a Marte. Por lo tanto, encontramos que la Luna es un espacio que podría funcionar como una especie de stepping stone o de paraje en el camino al espacio profundo o distancias más allá de la distancia que tenemos en la Luna. Por ende, hoy en día se considera la Luna con un valor estratégico increíble, no solamente por esto que les comentaba, de su función como paraje, sino también con el objetivo, digamos, o la vista de que puede ser un satélite que se le puede obtener mucha cantidad de recursos, como puede ser Helio-3 para los combustibles de las naves espaciales. Imagínense que salir de la atmósfera terrestre en una nave espacial consume muchísimo, muchísimo combustible. Por ende, la idea de crear, o sea, que la Luna sea como una especie de estación de servicio, en muy pocas palabras, se convierte en una idea súper atractiva. Y bueno, otro punto interesante es que el humano nunca se estableció en un planeta fuera de la Tierra, por ende, pensar en la Luna como una escuela para futuros asentamientos en otros puntos del espacio, también se vuelve bastante interesante. Pero bueno, ahora que sabemos más o menos cómo está el contexto mundial y demás con estos temas, me gustaría presentarnos a nosotros como equipo. Nosotros somos Space Vitech, 21 jóvenes profesionales de toda la Argentina y un chico que colaboró desde Cuba. Tenemos carreras de las más variadas, que se pueden ver en la lista de mi derecha. Principalmente tenemos mucha cantidad de ingenieros, tanto mecánicos, mecanotrónicos, eléctricos y demás, geólogos y toda gente dedicada a lo que sería la parte de diseño, que realmente han colaborado mucho con todas las cuestiones de presentaciones y demás. Con respecto a nuestra procedencia, más o menos, casi que completamos todo el país, es un equipo súper federal y eso también nos ha sido muy beneficioso para nosotros por la cuestión de intercambio de no solamente conocimiento, sino también de cultura. En fin, nosotros con Robertito proponemos una misión que es de súper bajo costo y peso. Proponemos estar a favor, digamos, de toda esta nueva idea de democratizar el espacio. De hecho, tenemos una página en internet donde la idea general es que Robertito pueda realizar sus misiones y bajar la información allí para que el resto de los estudiantes, personas, puedan, digamos, acceder a esta información. En algún momento también se planteó el hecho de hacer como una especie de aplicación en donde las personas puedan ver qué está haciendo Robertito, en qué posición está, o cuál es la temperatura de la luna, ¿no es cierto? Y, bueno, otro dato interesante que es nuestra idea es que Robertito sea como una especie de chasis para que el resto de universidades puedan acceder a esos planos y modificarlos a su gusto, ¿no? A pesar de que queremos utilizar un montón de componentes comerciales, vamos a implementar mucha tecnología de punta, queremos encontrarnos a la vanguardia de eso para poder adaptar el proyecto y la misión a los requerimientos del momento. Finalmente, proponemos explorar la luna y, quién sabe, ¿no? Quizás algún punto en el espacio más profundo, pero a partir de este proyecto. Finalmente, les presento a Robertito. Robertito es un mini rover que está pensado para un año de misión terrestre en la superficie de la luna y con una operatividad máxima y autónoma de tres horas. La idea es que Robertito tenga una navegación autónoma basada en algoritmos de Deep Learning, SLAM y Path Planning, y que pueda circular por todo tipo de superficie en base a su sistema de locomoción tipo hexápodo, como se puede ver en la imagen. Un poco la idea de pensar en un proyecto, en un robot tan chico, también nos lleva a pensar en decir qué pasaría si Robertito no es solamente uno, sino es un enjambre de robots que puedan realizar una misión en conjunto, ¿no es cierto? Un poco con la idea de networking, de colaboración, y también justificando nuestro nombre de equipo, ¿no? De Space V, de esta idea de las abejas, de colmena, desarrollamos la posibilidad de que Robertito se pueda comunicar con otros pares y así lograr, digamos, el objetivo en común. Robertito, como les comentaba, es un proyecto de muy bajo costo, estamos estimando alrededor de 60.000 dólares el modelo, que es aproximadamente 10 veces menos lo que vale un rover en el mercado. Sus dimensiones son completamente comparables con el tamaño de una hoja A4, y su peso ronda alrededor de los 2 kilos, más precisamente, 1.995 kg. Bueno, en la imagen se puede ver algunas de las iteraciones que presenta el rover, estamos hablando de dos tipos de antena, uno para un protocolo de comunicación tipo Lora, y otro para un protocolo Wi-Fi. Va a poseer una cámara de alta tecnología que le va a permitir realizar su navegación de manera autónoma. Tenemos un pack de paneles solares en sus laterales, eso lo vamos a ver más adelante el porqué. Y, bueno, lo que sería su locomoción inspirada en el sistema biológico que conocemos de los insectos. Robertito va a tener dos modos operandis, un modo manual, basado en comandos de telemetría, que esto nos va a permitir acceder a él cuando haya algún tipo de inconveniente en la superficie de la Luna, y un modo autónomo que es la idea, digamos, que sea su navegación principal, digamos. Ahora bien, conociendo ya a nuestro Robertito, les paso a comentar cuáles son nuestras misiones, cuál es nuestro objetivo. Un poco es pensar en cuáles son las necesidades básicas de un asentamiento en la Luna, por eso que decidimos colaborar y participar en la búsqueda de agua en la Luna. Si bien se sabe, tenemos certeza por misiones previas de NASA y papers y demás, dónde se encuentra el agua. Pensamos en grande y decir, ¿qué pasaría si tenemos dos rovers utilizando un sondeo eléctrico vertical, pudiendo destacar dónde están las moléculas de agua y algunos entrampamientos fríos, para, bueno, no solamente el agua como consumo de humanos, sino también para las naves espaciales. Otra de las misiones que proponemos es la búsqueda y detección de los tubos de lava. Un poco esto comentarles, la Luna tiene unos procesos, unos factores que son sumamente, podríamos decir, peligrosos para pensar en un asentamiento humano en la superficie. Por eso que los tubos de lava se vuelven un poco atractivos, ya que cumplen una función de resguardo natural ante estas condiciones. Perfecto. Ahora sí. Todo lo que es exploración de agua, nos basamos en el conocimiento que hay de espectrometría. Esta imagen que ven acá a su izquierda, fueron extraídas de la misión M3 de NASA, de la cual se pudo observar cuáles eran los contenidos de agua llegando a los polos, que es muy alta, en base a espectrometría infrarroja de reflectancia. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ellos se basaron en la absorción que se produce cercano a los 3 micrones de longitudes de onda, y si bien se puede destacar una diferenciación entre el contenido de oxidrilos y el contenido de moléculas de agua, a gran escala no es posible diferenciar con mucha precisión cuál es el contenido de agua neta. Por eso que en 2020 NASA, con un avión de alta tecnología que tiene actualmente volando a la atmósfera, obviamente tenían en base a un espectrómetro infrarrojo, hicieron nuevamente este estudio, pero corrieron el rango de interés a, más o menos, para que tengan una idea, cercanos a los 6 micrones de longitud de onda. Con esta información pudieron destacar cuáles eran las trampas frías presentes en la Luna, y estimar un porcentaje en contenido de agua. Un poco comentarles también la idea de la utilización del VES, bueno, todo lo que es el sistema de electrodos y demás, fueron diseñados en base a ingenieros y gente que actualmente utiliza esta técnica en la Antártida, debido a que es como podríamos pensar un espacio de prueba, dado las condiciones, para pensar en tecnología aplicable en la Luna, ¿no es cierto? El agua que se encuentra, que se sabe que está en la Luna, aproximadamente se encuentra en el rango del 1 a 2 metros de profundidad en el regolito. Por eso propusimos que la utilización de este sistema de VES, de aplicar la georresistividad para detectar valores anómalos, es el más adecuado. Ahora bien, si pensamos en tubos del agua en la Luna, tenemos que tener en cuenta de que la Luna alguna vez tuvo un vulcanismo muy activo. Esto se remonta hace 4 billones de años, en un periodo que se llama Inblume Period, que bueno, más o menos, para que tengan una idea, la superficie de la Luna se veía como en la imagen de la izquierda. Imagínense una superficie muy llena de cráteres de impacto, y sobre todo, un vulcanismo muy activo, principalmente volcanes en escudo y erupciones tipo fisurales. Este vulcanismo me produjo el relleno de estos grandes cráteres de impacto, generando así los depósitos de material ignio y la generación de tubos de lava. Bueno, en esta imagen se puede ver limitado lo que sería el Inbrium Basin, que fue, podríamos decir, como la cuenca base para hablar de toda esta teoría, de la historia del vulcanismo lunar. Actualmente se sabe que los tubos de lava existen en la Luna por dos cuestiones, una meramente directa, en base a muestras que se extrajeron de las misiones Apolo, se saben que son rocas basálticas, que tuvieron mecanismos muy similares a los que se encuentran en la Tierra, y, por segunda mano, podríamos decir, todo lo que es indirecto. Es decir, en base a imágenes satelitales. Esta estructura que ven acá en negro se le llama Skylight, y es la entrada a una cueva, a un tubo de lava, que cumple la función, podríamos decir, de derrumbe puntual de la estructura. La imagen que ven acá abajo, de esta forma tan sinuosidal, corresponde, digamos, a un derrumbe completo de un tubo de lava, que esta estructura se le denomina Sinus Rise. Si nosotros vemos las imágenes satelitales de este tipo de estructuras en Tierra, van a ver que son muy similares, y eso es lo llamativo. Ahora bien, nuestra propuesta es la utilización de un método denominado GPR para la detección de los tubos de lava. El GPR tiene un funcionamiento muy similar a la sísmica, digamos, pero en vez de trabajar con ondas sísmicas, trabaja con ondas electromagnéticas. Este es el perfil obtenido, digamos, por la utilización de este tipo de instrumentos, y cómo sería la respuesta de un tubo de lava hipotético encontrado en la Luna, o encontrado en... Ah, no, ambos son de la Luna. Bueno, un poco también comentarles la idea de esto de resguardo natural que presentan los tubos de lava. La superficie de la Luna tiene, o sufre, variaciones de temperatura muy, muy amplias. Estamos hablando que en el ecuador, de día, hace aproximadamente 150 grados, y de noche la temperatura baja está a menos 120 grados. Con respecto a la radiación, la radiación lunar es de 200 veces la de la Tierra, debido a que, digamos, no tenemos presencia de atmósfera. Otra problemática muy grande es el impacto de micrometeoritos constantes, que, por ende, resulta un poco dificultoso pensar en un asentamiento, en un módulo en la superficie. Por eso que los tubos de lava en la profundidad cumplen una función de resguardo, propiciando, podríamos decir, la generación de los asentamientos. Con respecto a su tamaño, los tubos de lava lunares tienen un alto aproximado de 1,3 kilómetros, y llegan a anchos de hasta 4 kilómetros. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, ¿cómo es posible que haya un hueco tan grande debajo de la superficie? Y eso está explicado principalmente por la baja gravedad de la Luna. Estamos hablando de un valor de 1,62 metros por segundo al cuadrado, comparado con el valor de gravedad de la Tierra, que es de 9,8. No solamente proponemos estas dos misiones principales, sino también proponemos otras uses cases, como por ejemplo es obtener el valor de radiación de la superficie, que esto nos va a permitir pensar y decir, ok, ¿dónde vamos a establecer los paneles solares, las granjas solares para los futuros asentamientos? Queremos continuar con la caracterización de la composición química del regolito lunar, que desde la década de las misiones Apolo se viene obteniendo información, y a su vez queremos hacer un censo de las variaciones de la temperatura en la superficie de la Luna. Bueno, pasando un poco a lo que sería el ambiente de radiación, esto que le comentaba de que la Luna tiene una radiación 200 veces a la de la Tierra, nos llevó a pensar cómo podríamos generar un housing para que el rover tenga una funcionalidad correcta. En base a distintos testeos, pudimos obtener que el material más recomendado para recubrir el rover es aluminio 60-61 con un espesor de 2 milímetros. Esto nos permitiría, digamos, a que todos los componentes electrónicos en su interior continúen con su funcionamiento. Con respecto a las temperaturas, como les comentaba, la idea de las misiones es ubicarse de cerca de los polos debido a lo que se sabe de la presencia de agua. Entonces, un poco tener en cuenta la temperatura, que son muy bajas en los polos, llegan a temperaturas mínimas de menos 150 grados de día, y de noche llega hasta menos 250 grados centígrados, que es realmente un valor muy, muy bajo. ¿Qué es lo que nos parece súper atractivo de los polos? Es el poco tiempo de oscuridad. Sabemos que en el Ecuador, una noche lunar, son 16 días terrestres, y allí la temperatura baja a estos valores aproximadamente, en el Ecuador, y lo que es en las zonas circundantes a los polos, cuando tenemos estas especies de eclipses, la temperatura baja hasta estos menos 250 grados. Bueno, pasando ahora a la configuración mecánica del rover, en esta imagen se puede ver un corte transversal del mismo, donde se ven todos los componentes que lo integran en el interior, podríamos decir, tenemos cada una de las placas, las placas de control, las baterías, el electrodo, cámara y demás. Y comentarles que, bueno, en esto los chicos de mecánica han hecho un desarrollo ingenieril súper, súper fino. Realmente pensaron hasta, no solamente cada etapa, digamos, en el ensamble del rover, sino también pensaron qué tipo de tornillo, cuál es el torque que se le va a aplicar a cada uno de los tornillos para lograr el rover final. Es muy probable que muchos se hayan preguntado por qué optaron por esa especie de ruedas patas que no sabemos muy bien que es una cuestión en el medio. Y bueno, un poco contarles que esto está súper probado. De hecho, este tipo de locomoción de hexápodos con estas semirruedas fueron probadas por distintas universidades en el mundo y es un proyecto muy conocido, desarrollado por DARPA y por la Universidad de California. No solamente nos va a permitir una locomoción completamente autónoma y positiva, digamos, que el rover se pueda movilizar hacia donde quiera, sino también nos va a dar la oportunidad de que en caso de que el rover tenga, por ejemplo, ¿no? Se caiga en algún lado, se dé vuelta, nos va a permitir que el rover vuelva a su estado original de horizontalidad. Muy bien. Ahora pasando a lo que sería la parte energética, les comento que el rover está compuesto por tres componentes principales, lo que sería un pack de baterías, paneles solares, y lo que sería una unidad de control. La disposición lateral de los paneles solares, esto un poco se estudió dependiendo de dónde se iba a realizar la misión. sabemos que si nosotros nos hubiésemos ubicado en zonas circundantes al ecuador, la incidencia de los rayos solares es prácticamente de 0 grados con respecto a la vertical, pero como nuestro objetivo principal es ubicarnos cerca de los polos, la incidencia de los rayos solares es aproximadamente 80 grados con respecto a la vertical, es decir, prácticamente horizontal, ¿no? Por eso que se propuso aplicar los paneles solares en los laterales logrando la máxima eficiencia en la captación de energía. Bueno, esto nos generaría o nos permitiría que el rover se movilice aproximadamente por tres horas de manera autónoma, tenga un modo de escaneo donde va a tomar datos de aproximadamente 12 horas, y lo que sería la transferencia de datos más de 22 horas, y por último, lo que sería un modo de supervivencia en caso de que el rover tenga que pasar un eclipse solar de ocho días. Pasando por la parte electrónica, el rover va a estar implementando lo que serían evaluaciones y soluciones muy rápidas. Esto es en base a soluciones modulares y sobre todo componentes que se conocen como los HOTS, que son los componentes comerciales, y los componentes ya, digamos, clasificados como de utilización sumamente aplicados a la tecnología aeroespacial. La idea de modularidad del rover permite que sea sumamente adaptable, es decir, que cada uno de estos módulos puede ser modificado a el gusto de la empresa o de la persona que lo quiera utilizar. Entonces, si mañana, por ejemplo, viene NASA y nos dice ok chicos, me parece superinteresante su proyecto, pero yo tengo un módulo de energía que es mucho más adaptable que el suyo. Ok, se puede sacar y poner como si fuese tan solo una adaptación. Bueno, esto es un poco de los componentes que pensamos utilizar, todos los que son componentes del tipo comercial y los de SpaceGrade. Con respecto a las comunicaciones, el rover se va a comunicar con el lander en base a un protocolo de RS-422. Esto nos va a permitir chequear cuál es el estado de salud del rover en su viaje hasta la luna. La comunicación entre rovers y con el lander una vez alunizado se va a hacer por dos protocolos. El protocolo LORA que nos va a permitir una comunicación a muy largo alcance, en el video serían digamos los círculos verdes, y el protocolo Wi-Fi que nos va a permitir una comunicación a corto alcance pero con una cantidad de datos muy grande. Que sería el caso de un rover con el lander. Acá se ven los detalles de lo que les estaba comentando. Tenemos que para la distancia establecida para el protocolo de LORA es de aproximadamente hasta 37 kilómetros pero con una muy baja cantidad de datos a poder transmitir. Mientras que el Wi-Fi tenemos que la distancia es de tan solo 500 metros pero podemos transmitir mayor cantidad de datos. Con respecto a la navegación el rover se va a navegar automáticamente digamos utilizando técnicas de Machine Learning y Deep Learning esto es en base a su cámara que le va a permitir generar como una especie de mapa 3D de su entorno y así decidir hacia qué camino puede tomar digamos evitando que el rover se choque con una roca o caiga dentro de un cráter de impacto o bueno alguna de estas cuestiones que se imagina uno que puede llegar a pasar si tiene un robot caminando por una superficie tan irregular. Ahora bien para comentarles meramente no nos quedamos en todas estas cuestiones teóricas quisimos salir a probar validar las misiones que pensamos y surgió la idea de hacer una campaña hacia el oeste de La Pampa. ¿Hay Walter? no sé si estás Sí, ahí estoy Bueno Juan nos contactó a Mauro y a mí para tratar de validar sus ideas y probar alguna metodología que tenían como posibilidad para agregar al rover entonces bueno decidimos sí decidimos ir a un túnel de lava que se encuentra en La Pampa dentro de la gran provincia volcánica de Pallenia la provincia volcánica de Pallenia simplemente como para modo de introducción es una de las provincias del sur argentino provincias volcánicas con una gran superficie cubierta por rocas basálticas la mayoría de la superficie cubierta de edades menores de 3 millones de años si ven el volcanismo también es más antiguo particularmente en la zona central de Pallenia en Mendoza sur de Mendoza departamento más largo se han encontrado varios túneles de lava cuevas por derrumbe hay más pero túneles de lava de entre 200 y 300 metros se han encontrado varios acá hay varios ejemplos la mayoría están entre Payún y la laguna de Giancanelo y bueno aquí se pone una imagen de la cueva del tigre que tiene unos 170 metros en la mayoría de estos túneles de lava se da eso que mencionaba Juan para la luna un derrumbe un derrumbe digamos del techo donde queda como una ventana una entrada hacia el túnel en algunos casos simplemente queda un pozo y en otros realmente se puede acceder y circular por el túnel la siguiente también a modo de ejemplo vamos a ver dos o tres fotografías esta es de una caverna pero realmente tiene una longitud extraordinaria para lo que es este sector de 800 metros y en gran parte se puede caminar a través de ella estos túneles se forman justamente durante el avance de las coladas de lava en este caso la mayoría de ellas son de pleistoceno como decíamos menores a tres millones de años también en este caso la entrada es pequeña es un derrumbe en el techo la siguiente y en algunos casos si bien no son tan largas esta tiene alrededor de 300 metros la cueva Sagal tiene una altura realmente notable no 10 metros de nuevo a la entrada un derrumbe pero fíjense que notable la altura la limpieza que tiene sin derrumbes esto sí realmente es extraordinario se ve en Hawái o se ve en algunos otros en Islandia tal vez en algunos flujos de Australia pero no es algo tan común que se pueda apreciar tan limpio el interior de los túneles la siguiente y bueno nosotros humildemente en La Pampa tenemos el túnel de lava conocido como cueva de helada que tiene unos 300 algo más de 300 metros pero la mayoría de ellos también se pueden caminar no es tan limpio como las otras que veíamos en algunos casos tiene hasta 2 metros y 15 metros de ancho si está bastante bien conservada para para poder digamos entrar y hacer investigaciones o exploraciones la siguiente dentro de está dentro de una colab bueno la próxima vamos a ver bien el mapeo en La Pampa se han encontrado dos digamos podrían decirse cuevas o cavernas dentro de coladas de lava pero realmente túnel de lava es la cueva de helada que es la que fuimos a probar digamos esta tecnología que de unos 70 kilómetros al noroeste de la localidad de Puelen la siguiente y bueno como les decía tiene algo más de 300 metros en total con todos los brazos y está dentro de una colada del volcán morado que fue mapeada por Mauro y con una edad de 200.000 años aproximadamente está dentro de esa colada en un pequeño sector se puede digamos recorrer este túnel durante el avance de las coladas es común que existan este tipo de túneles lo raro es que se puedan encontrar después intactos es decir sin derrumbes un lugar de entrada tranquilamente o seguramente hay más túneles pero al no tener ningún tipo de derrumbe en la entrada puede ser que no estén por esa razón digamos no se descubran la siguiente y bueno no solo los túneles han sido objeto de estudio comparativo digamos entre la Tierra y otros planetas sino también en el caso de Pajunia un grupo de italianos ha hecho unas comparaciones con unos flujos inflados digamos esto por el mecanismo de avance de Marte ¿no? de Dalia Planum en Marte entonces digamos es común que haya comparaciones entre los flujos terrestres con los de Marte ¿no? la siguiente ahí seguimos Juan buenísimo voy a abrir acá el chat porque no podía sacar para hacer el proyecto si ya eso ya pasamos ahora al final la página del proyecto así que bueno bueno Walter muchas gracias por toda la introducción esto realmente con todo lo que nos comentó Walter nos queda bien en claro de que pensar en un tubo de lava como un lugar para habitable no es para nada trivial de hecho bueno como hablamos hace tan poquito fuimos a este tubo Walter Francisco fue el gran colaborador que llevó el acelerómetro y fue partí y se pegamos del proyecto como mentor y bueno Flor es la otra chica de Tucumán la otra geóloga que juntos conformamos el subsistema bueno la campaña duró tan solo dos días pero definitivamente fue super super gratificante lo que hicimos fue llevar bueno Francisco llevó el instrumento y nosotros llevamos el equipamiento para realizar las mediciones y así probar que esta tecnología funcione porque esto como cuestión anecdótica les cuento que nos pasó algo muy gracioso a la hora de investigar cuáles eran los mejores métodos para encontrar tubos de lava encontramos que gpr era algo super usado en la tierra pero nunca nadie en la historia de la ciencia había probado usar acelerómetros a ver a mí me dicen mira Juan tenés que ir a buscar al oeste de la pampa un tubo de lava yo me llevo un gpr porque a ver no me interesa llevar dos kilos de instrumento a llevar un kilo y medio de instrumento el tema que para si nosotros pensamos en la luna cada gramo vale miles de dólares entonces un poco con esta idea de decir a ver si este método funciona y podemos validar la visión nada se realizó la campaña bueno los resultados fueron increíbles no solamente por la experiencia en sí sino porque descubrimos que este método funciona y fuimos podríamos decir que fuimos los primeros en aplicarlo encontramos que bueno primero que nada la KCB tiene los resultados del estudio que tenemos distintas curvas que corresponden a las mediciones realizadas en distintos puntos en una línea transversal a la longitud del túnel de lava encontramos que las frecuencias bajas corresponden al techo del tubo de lava y esto es producto que se comporta como un material blando y permite captar su vibración mientras que las vibraciones que se acercan hacia la derecha es decir a frecuencias más altas corresponden a zonas que están fuera del túnel de lava es decir que debajo de donde se realizaron las mediciones no habría huecos o no habría rocas fracturadas bueno otra de las validaciones que hicimos fue la utilización de espectrometría infrarroja no solamente para obtener la cantidad de por ejemplo hidrógeno que se puede obtener o en sí la composición química sino también para entender el proceso de meteorización espacial ¿qué es la meteorización espacial? es un proceso de alteración de las rocas por factores espaciales ¿no es cierto? como por ejemplo el micromobardeo de meteoritos la radiación solar y demás para esto se trajeron dos muestras del tamaño de una mano que fueron enviadas al Instituto Belseguro donde se le hicieron distintos análisis la espectrometría infrarroja de reflectancia no miento esta fue la de transmitancia se lo pasó por un microscopio electrónico barrido y por un difractómetro los resultados de la espectrometría se ven en la imagen de acá de mi derecha donde se puede observar muy bien los espectros de ambas muestras y el objetivo de Robertito sería enfocarse en las zonas cercanas digamos a los 8,25 micrones de longitud de onda estos picos que se generan nos permite a nosotros como científicos comparar y decir ok no solamente digamos la composición química de la roca sino decir qué grado de alteración tiene esa roca y esto es sumamente importante ya que si nosotros nos ponemos a pensar dos segundos o sea los asentamientos humanos van a estar dentro de los tubos de lava pero va a haber un montón de módulos que van a estar en la superficie del astro como por ejemplo no sé módulos de energía módulos de recarga de combustible etcétera entonces un poco la idea es como realizar una especie de clasificación podríamos decir cualitativa de la superficie de la luna y poder encontrar las zonas donde la meteorización espacial es menos nociva para poder establecer los módulos bueno finalmente la última digamos validación que hicimos fue la de los métodos en sí en general ya que bueno estas estructuras para los que saben de geofísica podríamos pensar en utilizar otro tipo de métodos como por ejemplo gravimetría o lo que sería sísmica por lo que se modeló en 3D utilizando un software que se llama Geomodel dos tubos de lava hipotéticos podríamos decir inmersos en una capa de basalto de aproximadamente 500 metros que bueno y el rebolito también se modeló por encima del basalto de tan solo 5 metros un poco el objetivo de esto no solamente era observar cuáles eran las propiedades o cómo sería imaginarse cómo sería un tubo de lava en la luna sino también verificar la utilización de sísmica y la utilización de geofís de método de gravimetría digamos para poder encontrar estos tubos de lava encontramos que con sísmica era esperable se ve muy bien pero encontramos que para lograr este nivel de detalle digamos del estudio es necesario que el rover haga transectas de 750 metros con tomas de emisiones cada 2 metros a ver si nosotros nos ponemos a pensar cuánto pesa un geófono es alrededor como mínimo de medio kilo así que imagínense que el rover tendría que llevar 375 geófonos de medio kilo solamente para poder encontrar esta estructura que el GPR te lo resume en simplemente una antena que transmite y otra que recibe y una digamos una fuente de energía que me genere las ondas electromagnéticas con respecto a gravimetría que es un método también súper conocido y muy aplicado realizamos digamos cómo se venían las anomalías gravimétricas en planta y en perfil en la sección 3 también y encontramos que claramente se ve muy bien digamos la presencia de los tubos de lava pero nos pasó lo mismo de decir que para lograr este detalle habría que tomar mediciones cada 5 metros con un instrumento que es muy pesado y es muy pero muy muy fácil de descalibrarse digamos es un instrumento muy sensible pensar en un gravímetro que pueda soportar los 30 G de fuerza en el momento de salir de la atmósfera llegar a la luna aterrizar y llegar al punto de objetivo digamos es muy trivial por último modelamos cómo sería la temperatura dentro de los tubos de lava y nos encontramos dentro de los rangos establecidos por bibliografía cerca de los 20 grados bajo cero de manera constante bueno para finalizar la presentación se me fue un poco de tiempo así que mil disculpas pero bueno comentarles que Robertito vive en base a 300 dólares se generó un modelo de prueba podríamos decir se imprimió en el balseiro y se compraron los motorcitos a Estados Unidos y la cámara también para probar el sistema de locomoción y también se probó todo lo que es la navegación autónoma Robertito actualmente navega automáticamente puede realizar mapeos de su entorno y tomar decisiones por sí mismo con respecto a futuro creemos que esto no va a quedar acá no solamente porque tenemos mucho trabajo por delante para que Robertito finalmente llegue a la luna sino también pensamos en desarrollar otros modelos ya sea un rover bola para meterse dentro de los tubos de lava y realizar mediciones más puntuales o quizás un rover constructor que colabore con la construcción de módulos superficiales así que bueno agradecerles a todos por estar acá por su tiempo a Anto por la invitación de este espacio y bueno también a Walter a Mauro por todo y a todas las instituciones que estuvieron involucradas en esto principalmente a lo que sería Open Space por abrirnos las puertas a participar en fin creemos como equipo que el espacio está mucho más cerca de lo que creíamos y eso es importante porque con un poco de ganas y sobre todo con ganas de crecer de aprender y demás vamos a llegar a los objetivos planteados muchas gracias bueno gracias Juan Walter Mauro es interesante interesante la propuesta tenemos bueno ahí nos marca Antonella 25 personas siguieron durante toda la durante toda la disertación preguntas creo que había pasado una yo por chat si tiene Bruno preguntaba si tienen redes sociales para seguir el proyecto correcto bien en las redes en Instagram aparecemos como Space Fit Edge y bueno tenemos nuestra página de internet donde pueden meterse como para para ver digamos cuál sería la idea de bajar los datos y demás así que invitados a seguir bien ahí pueden seguir también por por el chat Bruno muchísimos éxitos en el proyecto espero verlo caminar en la superficie lunar dice muchas gracias vamos a estar todos atentos a ver cómo sigue a ver acá ya les les comparto quizá lo dijeron en los primeros minutos que me los perdí nos dice Emilio mi pregunta es si se va a construir este rover y enviar a la luna o eso aún no está definido bueno si lo querés compartir nuevamente bueno primero que nada agradecerle a Emilio por la pregunta y mandarle un abrazo enorme sí la idea es que este proyecto esta competencia fue como podríamos decir un primer acercamiento y actualmente nos encontramos en búsqueda de financiamiento de hecho ya hemos conseguido 10 mil dólares para comenzar con testeos y demás pero bueno esto es un camino largo estimamos que igualmente para 2024 Robertito va a estar en la superficie de la luna de hecho ya tenemos asegurado el lugar donde se va a construir y demás pero bueno ahora estamos más que nada en la etapa de conseguir dinero y empezar a hacer las pruebas bien Fernando Tún excelente presentación Juan Manuel no sé si alguien tiene alguna otra pregunta alguna consulta para para Juan para Gustavo para Mauro yo tengo una pregunta que la puedo hacer por acá no no hay ningún problema yo lo que le quería preguntar a los tres en especial a Juan es que han pensado en este equipo pero para su uso terrestre por ejemplo para tenerlo monitoreando en las cuevas de Payuña y que les envíe información y evitar costos de campaña así como se colocan estaciones meteorológicas remotas y han pensado en desarrollarlo como como un equipamiento para el trabajo a campo sí realmente es una idea súper atractiva no solamente por el ámbito científico sino también podríamos decir para el ámbito práctico pensar en quizás desastres naturales y que Robertito sea capaz de estar por ejemplo con todo esto de lo que pasó en Miami de que se cayó el edificio y la gente estaba buscando los rescatistas estaban buscando personas un poco en la aplicación del acelerómetro que es capaz digamos de detectar vibraciones de muy baja frecuencia nos permitiría pensar quizás como un Robert de rescate o un sinfín de aplicaciones porque es como un robotito tan chiquito que es súper adaptable también porque por los costos que vos mencionaste es casi tan accesible como muchas veces cuesta el instrumental de campo más el costo de las campañas más el instrumental de laboratorio los análisis la verdad que se podría pensar para su uso terrestre no solo el lunar todos queremos que esté en la luna ahora vas a tener hinchada lo que sí también en la en la la metodología usada eso está buena porque hay lo que digamos nos atrajo nosotros es la idea de después buscar en sectores donde por imágenes satelitales supongamos que hay un un túnel de lava o circuló lava por un túnel aplicar esta metodología hacer transectas para ver si realmente está el hueco abajo en varios lugares de Pachunia de distintas coladas eso está bueno y ustedes lo pensaron de código abierto para que la información sea colaborativa por ejemplo si Walter lo manda a una cueva para sus proyectos de investigación que cualquier otra persona pueda acceder a la información que esté comunicando el robot claro igual bueno no sé justamente el ejemplo de Walter porque quizás eso es una reinvestición de él cualquier investigador que lo use que lo desea puede compartir los datos con alguien que esté en otro lugar y quiera usarlo exacto sí más que nada no solamente para su aplicación en tierra sino también para su aplicación en espacial esto de romper con la idea de que para llegar al espacio o tenés que verte una peli o tenés que ser primo de alguien de NASA y que bueno que cualquiera pueda acceder a la información como comentaba anteriormente la idea de tener una aplicación quizás y poder ver en qué temperatura hay en la luna o cuál es el el grado de radiación que está en ese momento son datos súper súper interesantes para personas amantes de la ciencia como nosotros y que pueden servir para desarrollar proyectos futuros no es lo mismo arrancar de cero como quizás nos pasó a nosotros en un montón de aspectos que una persona venga y te diga mira este prototipo funciona hicimos tales cosas para solucionar tales problemáticas y que todo esté gratuitamente pensaste a dónde se podría llegar en el desarrollo futuro no sé si alguien tiene alguna otra pregunta no quería dejar de mostrarles de igual un segundito les quería mostrar cómo fue cómo evolucionó el rover hasta su llegada hasta hoy los distintos modelos que iteraciones que fuimos desarrollando con el pasar de las etapas también a ver en el chat Juan ahí en el chat tenés mensajes que pasó Diego me parece excelente pensaron en colaboración solo con NASA o pensaron en alguna otra agencia realmente Aldo Javier te respondo perdón que recién veo no eso bueno tuvimos oportunidad de hablar con NASA de hecho especialmente con la parte del Good War Space Flight Center de NASA que quieren colaborar pero hay muchas puertas abiertas como comentaba este proyecto se presentó a muchas personas y a muchas empresas entonces pensar en NASA es obviamente un lujo pero estamos dispuestos a trabajar con la persona que realmente quiera colaborar y nos ayuda a que esto sea posible así que completamente abiertos a propuestas ahí justo Fernando escriba lo que comentabas Walter lo interesante del scout de Lavatius no sé si alguien más tiene alguna alguna otra consulta no veo nada en el YouTube en este momento después todos son comentarios de felicitaciones del interés por la por porque esta propuesta digamos llega muy en puerto obviamente así que bueno no sé si hay alguna otra consulta para Juan para Walter para Mauro si no vamos finalizando con este seminario del día del día de hoy hay hay alguna otra pregunta Antonella no sé si no bien entonces agradecemos a los tres disertantes por la propuesta por la propuesta de hoy a todas las personas que se conectaron que participaron que interactuaron con con Walter con Juan y con Mauro y bueno invitamos a que sigan acompañándonos en este en este ciclo de seminarios de posgrado el próximo va a ser dentro de dos semanas así que bueno agradecemos a los tres disertantes y a todos los que estuvieron presentes que se tomaron su tiempo para acompañarnos por el canal de youtube de la facultad de agronomía no sé si los disertantes o vos Antonella querés hacer un cierre también si no vamos vamos terminando por el día de hoy simplemente agradecerles a todos por el espacio me parece que fuera del proyecto en sí es súper interesante que más chicos se atrevan a pensar y anotarse a estas competencias invitarlos a todos de que el ámbito universitario nos brinda muchas cosas como profesionales pero fuera de él también encontrás cosas increíbles así que gracias nuevamente bien ahí Antonella respondía este video ya queda cargado en el canal de youtube de la facultad de agronomía disponible para quien quiera volver a verlo así que bueno están todos invitados a ingresar al canal de youtube de la facultad y a suscribirse también y van a tener todas las novedades de los seminarios que están todos cargados digamos en este canal así que bueno de esta manera vamos cerrando por el día de hoy agradecemos nuevamente a todos los que se conectaron a los disertantes y bueno nos estaremos viendo pronto en otro seminario de posgrado de los que organizan la facultad de agronomía la facultad de ciencias exactas y naturales el INTA y el INCITAP así que bueno muchísimas gracias y nos estaremos viendo en breve gracias gracias Diego gracias Antonella gracias